hola hola en este vídeo lo que vamos a hacer es crear una escuela online completa como la que estás viendo está bien va a ser así este es el diseño obviamente va a tener la parte de cursos también va a tener por ejemplo el tema de para que se registren los estudiantes o para que se registre un instructor una página de contacto la idea de esto es mostrar los cursos y que por supuesto los cursos los puedan comprar y cuando compren el curso inmediatamente el alumno pueda ver el contenido de los temas entonces lo que voy a hacer ahorita es una demostración de acuerdo voy a abrir de una nueva ventana de incógnito entonces me voy a los cursos entro aquí a este curso por ejemplo dice de google ads completo sale el precio esto yo puedo poner en cualquier moneda aquí me sale una descripción una presentación y si me voy acá en los temas no me permite ver está cerrado entonces tengo que comprarlo dice añadir al carrito perfecto ahora ver carrito muy bien ahora finalizar compra va a aceptar cualquier método de pago porque está con woocommerce de acuerdo bueno yo acá he creado un cupón para no hacer el pago obviamente pero te voy a explicar cómo poner paypal como poner tarjetas bien acá ponemos lo que sea pues ya bueno si no voy a poner pues vamos a poner roger que nada más ya está dirección de correo electrónico no sé pues a ver roger y ahí está cualquier cosa y listo ya le puse los datos ahora le doy acá en realizar pedido y esperamos unos momentos excelente entonces ya me saluda acá y me muestra el curso si voy al curso que acabo de comprar me dice empezar aprendizaje y ya voy a poder acceder me dice cuando me inscrito etcétera verdad y también puedo entrar desde aquí abajo desde acá abajo ya puedo entrar a todos los contenidos por ejemplo voy acá y listo ya me muestra el contenido también puedo desde acá puedo dejar preguntas y puedo dar el examen aquí está el examen le digo iniciar cuestionario cuánto es uno más uno eso es dos listo o no si no no se ya dude y ahí está completísimo señores completo está totalmente automatizado totalmente automatizado por supuesto tiene que ser responsive design cierto vamos a inspeccionar así se ven celulares pero por favor tiene que estar totalmente totalmente automatizado y bonito señores esto lo hago con plugins gratuitos no voy a comprar temas no voy a comprar plantillas no voy a comprar plugins nada todo va a ser gratuito a excepción obviamente de tu hosting y dominio eso siempre lo vas a necesitar entonces empezamos ya el temario está aquí abajo esto es el temario a ver este es el temario entonces vamos a empezar el primer paso señores es el hosting y el dominio en la descripción de este vídeo te dejo el enlace para que accedas directamente y tengas una oferta especial que es este de aquí entonces simplemente bajas y acá está startup sale más o menos bueno 35 dólares al año lo cual está excelente le das acá en contratar y ahora vamos a poner un dominio con el dominio que tú quieras sea no se puede ser roger de roger demo roger digital no sé lo que tú quieras obviamente el nombre de tu empresa verdad y aquí pone el dominio que tú quieras o rg infonet lo que tú quieras está bien finalmente pones tu correo electrónico tus datos personales verdad tu dirección tu tarjeta y aquí está el resumen está bien nos dice por 12 meses vas a pagar 35 dólares con 88 centavos y eso es todo simplemente marcas acá los dos checks y le das en pagar y listo con eso ya tienes tu hosting y tu dominio que sigue bueno vamos a instalar entonces el wordpress en nuestro hosting y dominio una vez que compras el hosting y el dominio ojalá lo hagas pues con el enlace que te estoy dejando abajo eso me ayudaría sinceramente y te lo agradecería muchísimo bueno ahora estamos aquí entonces qué hacemos nos vamos acá a sitios web en sitios web le vamos arriba donde dice nuevo sitio web y aquí a ver aquí nos sale estas opciones nosotros vamos a marcar dominio existente porque lo hemos comprado cierto y acá te va a aparecer a ver te va a aparecer tu dominio ya en este caso tú no te preocupes ya perfecto acá simplemente tú le haces clic y te va a aparecer tu dominio está bien te va a aparecer el dominio que ha registrado yo voy a trabajar con este roger digital punto g a a ti automáticamente te va a aparecer aquí no te preocupes automáticamente te va a salir le das en continuar y ahora le doy acá donde dice saltar y crear sitio vacío por aquí abajo y le doy en terminar esperamos un momento este hosting es muy bueno señores vale la pena y listo ya está ahora qué vamos a hacer me voy acá arriba sitios web una vez más y ahora si te fijas aparece de esta forma dice acá site tools le hago clic en site tools y ahora lo que vamos a hacer es acá donde dice seguridad y en seguridad te vas a gestor ssl aquí aparece tu dominio al costado vas a poner let's encrypt y le das en obtener luego hay que esperar primero a que se instale el certificado de seguridad por si acaso el certificado de seguridad es este candado verde que ves acá arriba a este candadito verde seguro siempre todos los sitios web deberían tener eso google ya lo requiere de acuerdo todos los sitios web deberían tener y es gratis en este hosting esto ya viene gratis ten mucho cuidado porque hay otro hosting donde te venden por ejemplo en name chip ahora te lo venden y te cobran 11 dólares aproximadamente al año en gudad y también te lo venden entonces ninguno de ellos es perfecto no ninguno de los servicios de hosting todos tienen su pro y su contra pero uno de los mejorcitos es site ground yo creo que de todos de gama media y baja el mejor es site ground ok y ya está ahora que tienes que hacer acá abajo en los tres puntitos a la derecha le haces un clic y acá dice forzar https le haces clic eso es para que todo y lo activamos lo activamos eso es para que siempre se conecte con el candado de seguridad listo ahora nos vamos a cada donde dice panel o si quieres te vas acá abajo donde dice wordpress donde sea yo me voy a capa en él y dice instalar y administrar wordpress le haces un clic seleccionas wordpress aquí abajo te pregunte algunas cosas por ejemplo el dominio el lenguaje directorio eso está bien lo dejas por defecto acá nos pregunta un nombre de usuario bueno voy a poner mi nombre y acá una contraseña tú pones una contraseña que esto es para tu proyecto wordpress y aquí pones un correo ya pones un correo el que tú quieras pones tu correo pues yo estoy poniendo cualquier cosa pero usted ponga yo estoy poniendo un correo falso demostrativo inventado toda la información de este vídeo por si acaso es demostrativo no existe es simplemente una demostración pero en tu caso sí pues pon tu correo de verdad ok quito este check de aquí abajo y le doy en instalar esperamos unos momentos unos segundos y listo ya está ahora qué hacemos acá dice panel de administración le haces un clic y eso es todo eso es todo eso es todo amigos ya estamos ahora aquí arriba dice mi wordpress le haces clic derecho a abrir en una pestaña nueva y mira a ver ya hemos instalado wordpress está vacío obviamente desde acá desde esta url es la vista del cliente y desde acá desde esta url es la vista del administrador entonces ya está que sigue a instalar y configurar astra bueno vámonos acá dice apariencia temas y en temas le doy a añadir nuevo y aquí buscas astra astrita bien aquí está le das en activar no astra le astra nada más hasta muy bien ni siquiera me dijo explicar ya lo instaló es muy rápido este hosting de verdad es una maravilla bien ya lo active y ahora le doy en personalizar muy bien aquí arriba en personalizar me voy donde dice el maquetador de cabeceras acá le digo título y logotipo y acá le digo logotipo y le voy a seleccionar acá un archivo me voy a mi escritorio donde está aquí está por acá debe estar acá está mi loguito claro que sí y selecciono mi loguito le digo en omitir recorte perfecto ya está mi logo por si acaso todas las imágenes está en la descripción del vídeo para que lo puedas descargar y para que también lo puedas intentar y lo puedas hacer ahora bajo un poco más y acá dice icono del sitio le hago clic y qué pasó con el icono del sitio a ver a ver a ver de nuevo de nuevo vamos acá icono del sitio no me dejó bueno ya no importa no importa no importa no importa no nos hagamos problemas aquí parece que hay un pequeño problemita pero ya no importa ya subí el logo que es lo más importante ahora por acá dice mostrar título le voy a quitar ya para que sólo se muestre el logo mira se activo título fíjate sale en mi wordpress y esto verdad lo quito y ahora sólo sale el logo gigante pero bueno le doy en publicar y ya está lo único que dice aquí que fue subir el logo es lo único bien vamos a continuar vamos a ver cómo está quedando pues mira esta era la plantilla anterior esa era y ahora mira esta es cambio pero se ve igual simple vacío es que esa es la idea de astra que todo se vea limpio para que tú controles tú mismo empiezas a crear desde cero todo entonces empecemos vámonos ahora a instalar los plugins empezamos con starter templates elementor vamos a ir plugins añadió nuevo empezamos starter templates hay que escribirlo correctamente de acuerdo y aquí está instalar ahora esto de acá no es un buscador tan bueno así que hay que escribir bien ya listo ya está starter templates eso nos sirve para que nos dé ya diseños pequeños diseños elaborados vamos a añadir otro vamos a instalar elementor elementor es mi plugin preferido le doy a cada elemento website builder es mi plugin preferido para lo que es diseño porque es muy fácil de utilizar y es el más completo de todos le doy en activar hay otros web por ejemplo tienes espectra que también pero espectra ahorita está en pañales tiene muchos errores hay otros constructores o builders como oxigen pero es muy difícil de utilizar sobre todo para los usuarios novatos entonces que yo enseñe o con oxigen es un poco complicado y el otro brix brix también es muy bueno sin embargo tiene muchas limitaciones no tiene ni la mitad de las funciones que tiene elemento obviamente eso es por ahora más adelante las cosas van a cambiar ya que están sacando más y más actualizaciones pero bueno vamos a lo nuestro cuantos plugins tenemos acabamos de instalar plantillas de inicio o starter templates elementor vamos a seguir en añadir nuevo y ahora voy a poner header and footer pongo simplemente header nada más y ya debería salir aquí está instalamos voy a guiarme que más ya header and footer builder falta woocommerce después de esto ya aquí está header and footer builder ahora vamos a instalar woocommerce woocommerce ni siquiera me deja explicar para qué sirve cada plugin lo instala demasiado rápido aquí está ya woocommerce este es un plugin pesadísimo así que va a demorar lo que hace no puedo creerlo esto fue demasiado rápido ya bueno vamos acá en activar y acá en woocommerce si me sale el asistente de instalación lo que hace woocommerce es permitirte agregar productos permitirte agregar un carrito de compra permitirte agregar pasarelas de pago es decir tener una especie de tienda en línea eso es lo que hace woocommerce bien aquí yo simplemente lo voy a poner bueno en país bueno lo pone en lima en lima perú dirección bueno con lo que quieras pues en lima lima ciudad lima es opcional si no quieres no lo pones a y seguir no gracias le digo acá bien acá seleccionas la categoría no yo lo voy a poner educación le doy en seguir aquí pones productos físicos está bien le doy en seguir aquí cuántos piensas mostrar de 11 a 100 actualmente vendes en otro lugar le digo que no le hacen seguir acá quito este check y le doy en seguir acá le digo seguir con mi tema activo que es astra y listo ya está ahora vamos a regresar vamos primero aquí a páginas lo que hace el woocommerce es generarte algunas páginas automáticas como por ejemplo automáticamente como por ejemplo carrito finalizar compra mi cuenta políticas de privacidad devoluciones y tienda si te fijas eso va a aparecer acá quien lo ha creado lo creó woocommerce porque porque lo que hace woocommerce es transformar tu wordpress en una tienda en línea y te da todas las herramientas vamos a los plugins para explicar poco a poco ya este de acá de sal gran optimizar es la optimización y el otro de abajo es de seguridad obviamente estos vienen con side ground vienen ya un comercio lo expliqué plantillas de inicio nos dan bloques y pequeños diseños ya pre elaborados para reutilizar elementos general footer builder lo que hace es permitirnos crear el header y el pie de página es decir la parte de arriba el menú de navegación y el pie de página y el mentor es un constructor que nos va a permitir diseñar zona zona pieza pieza cada elemento y personalizarlo vamos a continuar que nos falta el tutor lms ahora sí vamos aquí y escribes tutor lms para que será el ms verdad esto es para crear la escuela online la escuela la academia online aquí está entonces lo instalamos por si acaso yo tengo un curso anterior y que es el de acá a ver ahorita se los muestro completo también es el de acá está este de aquí es y por si acaso este de acá es incluso más completo todavía ya este de aquí es mucho pero mucho más completo este curso de aquí que dice crea una academia online wordpress con leardash y elemento ese es súper súper completo ya pero ahí yo lo hago con leardash y también utilizo unos addons de leardash y eso cuesta pues de acuerdo sin embargo en este vídeo que estoy haciendo ahora lo estoy haciendo con tutor lms y no vamos a pagar nada ni un centavo bueno lo que vas a pagar es pues tú tu hosting pero eso es obligado siempre se paga ok una vez que instalamos tutor lms aquí le damos en empecemos y vamos a ver acá cada característica verdad primero nos sale esto que queremos individual o mercado mercado es cuando tú quieres venderlos o sea tener una plataforma donde existan muchos profesores y que cada profesor pueda vender sus cursos por ejemplo un marketplace o individual yo voy a dejarlo en individual por ahora le doy en siguiente y ahora acá me dice no perfil del instructor voy a dejar decirle que sí perfil del alumno voy a decirle que sí en la selección sí siguiente mostrar biografía del instructor sí preguntas y respuestas por supuesto cursos por fila cuántos cursos tres está bien le digo en siguiente pago de invitados sí encendido qué más porcentaje de comisión bueno que te dije yo que acá de manera opcional cualquier persona podría dictar sus cursos cierto y si venden un curso cómo es el tema de las ganancias bueno acá dice 80 por ciento para el instructor y 20 por ciento para el dueño de la plataforma tú lo puedes cambiar incluso puedes asignarle acá con qué métodos le vas a pagar a este profesor pero bueno yo no voy a hacerlo con esto ya yo voy a hacer algo más simple nada más como les mostré al inicio del vídeo sin embargo tiene esas opciones que lo podrías utilizar le digo aquí en finalizar configuración y listo ahora me dice acá que active algo le voy a dar en activar lo que me estaba diciendo es esto me voy aquí abajo en ajustes sin ajustes generales lo que me estaba diciendo es esto activa el tema de cualquiera puede registrarse esto está desactivado entonces cuando le hicimos clic ya se pudo activar bien entonces ya está activado no hay ningún problema vamos a ver qué sigue aunque vamos a usar ahora tutor lms para elementos vámonos entonces a plugins añadir nuevo y vamos a poner de nuevo tutor lms y buscas esta de aquí de tutor lms elementos lo instalamos este complemento nos va a permitir que cosa no me dejan ni explicar es demasiado veloz esto lo que nos va a permitir este plugin es y personalizar cada zona de la parte de los cursos de tutor lms eso me permite ser ese plugin bueno vamos a seguir lo que más de doble p forms y el check out fill editor listo vamos a hacerlo añadió nuevo de doble p forms y es un osito verdad donde está aquí está mi vetro citó de este de acá le das en instalar ese osito 5 millones de instalaciones activas increíble le damos en activar y se acabó esto es para formularios para crear formularios y vámonos ahora plugins añadió nuevo que falta el de check out check out fill editor check out manager por buco hombres le damos en instalar este de aquí ya no este de acá este de aquí perfecto el azul ya está ya instalamos los plugins que sigue ajustes de tutor lms entonces vamos a hacerlo te vas a cada tutor lms y te vas a ajustes y vamos a configurar de acuerdo primero me dice página de escritorio página de escritorio va a ser escritorio tenemos una página escritorio cuál será la página escritorio bueno vamos a acá páginas clic derecho abrir en una nueva pestaña vamos a ver páginas aquí está aquí hay una verdad que se me escritorio entonces vámonos acá acá también debe estar no aquí aquí no está vamos acá le doy en ver clic derecho abrir en una nueva pestaña que es el escritorio y mira mira lo que es el escritorio este es el escritorio es el perfil no del alumno es la parte de mi cuenta donde sale todo mira de los cursos inscritos los cursos completados su lista de deseos sus cuestionarios sus las preguntas que haya hecho en fin todo y eso cuál es el escritorio bien regresamos a tutor aquí en tutor estamos entonces acá en general escritorio página de términos y condiciones bueno no lo tenemos pero sería bueno tenerlo verdad sería sería bueno tener esta página esto se hace con buco perdón esté en la parte páginas acá se puede crear es más creo que ya está creado ya esta vez ya lo ha creado el google el google commerce automáticamente pero están como borradores simplemente habría que publicarlos y habría que poner pues las palabras correctas dentro de cada uno de estos y luego lo seleccionas y lo pones aquí en fin vamos a pasar para acá enable marketplace esto es lo que yo les decía cuando cualquier persona podría vender cursos en nuestra plataforma yo no lo he activado luego paginación 20 está bien instructor permitir botón para convertirse en instructor este sí que estoy haciendo acá lo único que estoy haciendo es botón para convertirse en instructor permitirle a los instructores publiquen cursos no 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 esto no luego acá marketplace desactivado términos y condiciones no hay ninguna y página escritorio escritorio guardar cambios siguiente vamos a cursos acá dice visibilidad del curso los estudiantes deben estar conectados para ver el curso no 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 es decir acá nos dice para ver el curso no para ver el contenido del curso entonces yo lo que quiero es que si vean el curso para que lo puedan comprar está bien entonces esto acá dice visibilidad del curso los estudiantes deben estar conectados para ver el curso no 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 está bien así esto que se quede así desactivado cosa que cualquier persona va a poder ver la presentación del curso es la página de presentación por porque así lo va a comprar bien acceso al contenido del curso esto es para instructores no desactivado resumen del contenidos está bien redirigir automáticamente los cursos esto sí activarlo cuando alguien compre que inmediatamente nos lleve y nos muestre lo que hemos comprado para poder acceder al curso importante modo de enfoque este modo de enfoque es bonito para que se oculte todo y el alumno vea pues cuando entre al a las lecciones del curso vea los temas sin distracciones yo no lo voy a activar pero usted lo puede probar en temas bueno vamos a pasar acá modo flexible estricto flexible está muy bien para que el alumno navegue por el curso como quiera volver a hacer el curso vamos a continuar por aquí editor cargar automáticamente activar comentarios esto sí es importante para que puedan dejar preguntas en los en las lecciones qué más cuestionario bueno lo voy a dejar así límite de tiempo o límite de intentos perdón aquí está el límite de intentos 10 por defecto puedes poner uno para que sólo tenga un intento depende de ti botón anterior de cuestionario si nota final a esta de acá la importante acá fuente de vídeo preferida url externa esto qué quiere decir lo explico tú se supone que en esta escuela online vas a almacenar vídeos cierto vas a almacenar vídeos de lo que quieras enseñar ya esos vídeos dónde lo piensas subir hay tres opciones si tus cursos son gratuitos los puedes subir a youtube pero si tus cursos son de pago las opciones se reducen a dos cuáles son una vimeo por ejemplo de acuerdo vimeo que es de pago entonces vas a tener que pagar y es fácil de utilizar y la otra es acá está sería con vimeo verdad entonces la primera youtube la otra vimeo y la otra una url externa cómo es eso cuando utilizas un servicio como por ejemplo lo hable doble ese ave doble ese es amazon web service está bien entonces depende de ti si tu curso es gratuito youtube si tu curso es premium lo puedes hacer con vimeo o lo puedes hacer con url externa utilizando a v doble ese depende de ti yo voy a dejar activar los tres perfecto que he configurado acá fuente de vídeo preferida luego he configurado todo estaba por defecto el configurado esto activa lecciones comentarios elecciones luego he configurado redirigir automáticamente los cursos y nada más guardar cambios vamos a esto monetización en monetización yo le voy a poner acá woocommerce para que la gente compre y pague con woocommerce y woocommerce acepta todo dice completar pedidos de woocommerce automáticamente y es activar reparto de ingresos no pues el reparto de ingresos es lo que te decía si un profesor cualquier profesor quiere publicar tu curso va a tener ganancias cierto entonces acá tienes que activar eso si es que lo configures yo no lo voy a hacer así que lo dejo desactivado bien deducción de tarifas cantidad mínima de retirar bueno esto es cuando quiere cobrar pues el profesor verdad ya que tú configuras todo eso bueno en esta página que cosa he configurado lo único completar pedidos con woocommerce y acá arriba woocommerce le doy en guardar vamos ahora a la parte de diseño en diseño está bien que se muestra acá en tres y vamos más acá abajo aquí está mira ver cómo quiere que sea la presentación de la página por ejemplo para los instructores así para el estudiante mira vea hay varios modelos como quieres que se vea o sea el perfil verdad del estudiante hay varias formas tú lo puedes cambiar desde acá que más quieres que en en los en los cursos se muestre por ejemplo información del instructor preguntas y respuestas quieres que se muestre información del autor nivel duración material acerca de o no quieres si es que quieres lo activas aquí y si no quieres lo desactivas está bien ahorita vamos a ver todos estos temas bien bonito y los colores yo voy a utilizar bueno utiliza cualquier estos colores voy a utilizar esto de acuerdo que se parece más al logo que tenemos nuestro logo es este mira vea y si no le das acá en costo y tú pones tus con tus colores acá personalizados yo voy a usar esto de aquel de landscape bien nada más vamos a hacer una revisión que hemos hecho acá en colores le cambié los colores que más aquí eso lo dejé por defecto esto también estoy dejando por defecto por defecto por defecto no dice nada más aquí a guardar cambios sólo los colores verdad y ahora me voy avanzado avanzado me dice activar el editor de gutemar no 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 ocultar los productos esto sí ocultar los productos de los cursos de la página de tiendas sí porque nosotros hemos instalado woocommerce woocommerce lo que hace es crear productos pero yo no voy a vender productos voy a vender cursos entonces es como que utilizarlo de pantalla utilizarlo simplemente sin que se vean yo no quiero que se vean los productos simplemente voy a utilizar la funcionalidad de woocommerce pero no quiero que se vean los productos para eso utilizo ya muy bien lo que más dice página de archivo del curso a ver página archivo del curso no hay entonces lo vamos a crear primero lo debe acá arriba en guardar ya no nos vamos acá páginas verdad aquí en páginas y aquí vamos a añadir uno nuevo le pondré pues cursos cierro esto y acá le pones cursos de acuerdo publicar publicar perfecto regreso acá donde estábamos aquí en ajuste de tutor en avanzado actualizo primero la página y ahora sí voy acá donde dice ocultar productos ya está activado bien voy acá en páginas archivos de cursos cursos ahora sí que más página para registro de instructores ya existe una registro estudiante ya existe otra cuáles son son estas de acá fíjate me voy a cursos de nuevo está aquí mira de página de registro de instructores página de registro estudiante ya está es más ya existen ya podría ir por ejemplo bueno acá no salen pero a ver voy a actualizar la página deberían salir aquí están de nuevo en página registro instructores ahí está registro estudiantes obviamente esto lo tendría que probar desde el navegador de incógnito porque ahorita como ya inicié sesión estoy como como administrador me muestra esta data pero bueno después vamos a verlo con calma no se preocupen regresamos aquí esto está bien esto también está bien completado el perfil no lo voy a decir borrar tampoco lo único que configura acá que es página del archivo de cursos y también ocultar los productos de los cursos en la página de tienda le doy en guardar cambios y listo ya está siguiente paso crear página y menú de navegación crear páginas perdón ahí sería crear páginas y menú de navegación vamos a hacerlo ya entonces ya estoy yo acá en páginas qué páginas vamos a necesitar para nuestro proyecto para el menú arriba la primera página que vamos a necesitar la que casi siempre se debe crear es la página de inicio perfecto listo que más que otras páginas necesitamos ya tenemos la de cursos que acabamos de crearse un montón hace un momento pero ahora voy a crear otra que se llama la página de contacto usted puede crear todas las páginas que quiera y todas las páginas que sean necesarias por ejemplo podríamos creer estoy creando cursos no cursos ya no pues cursos ya existe a ver vamos acá qué tonto a ver cursos ahora y dos cuál será cuál será vamos a cada edición rápida error mío disculpen a esta primera no es la segunda está usted aquí es la segunda en ver a la papelera error mío ya cursos edición rápida cursos cursos ya perfecto está dice está bien decía que vamos a añadir una nueva que es para la página de contacto pero que usted puede añadir todas las páginas que quiera puedes añadir por ejemplo una página para nosotros ya está contacto es una página para nosotros una página para profesores una página para portafolio lo que tú quieras bueno ya cree las páginas ahora voy a crear el menú me voy acá abajo pero antes antes me voy a ajustes y en ajustes me voy a lectura y en la parte de lectura me voy acá donde hice una página estática y acá voy a elegir cuál será mi página por defecto la que la que cargue primero al inicio la página de inicio por supuesto le damos en guardar cambios y listo ahora me voy a donde me voy a donde dice apariencia y te vas a cada menús aquí en menús le pones un nombre no sé pues yo le pongo menú 1 le doy acá abajo menú principal y luego acá abajo en crear menú listo ya se creó ahora aquí dice ver todo pones qué cosa queremos que aparezca en el menú arriba inicio contacto cursos que más y le voy a decir pues ya aquí está mirar registro para instructores registro para estudiantes ya esas también ya le doy en añadir y listo ya está primero que vaya inicio luego cursos luego al último contacto aquí dice página de registro para instructores le voy a cambiar el nombre le voy a poner por ejemplo ser instructor ya y aquí en de estudiantes le voy a poner ser estudiante listo y acá abajo lo deben guardar menú vamos a ver cómo está quedando actualizo esta página y mira ya está está feo yo sé no te preocupes en un momento lo voy a ordenar bonito tranquilo que más que sigue diseñar el header encabezado muy bien vamos a hacer el diseño de esta parte de aquí está feo ya ahorita lo vamos a dejar bonito no te preocupes vamos entonces acá donde dice apariencia y acá dice header el perdón elementos general sector builder aquí le das año de nuevo aquí le das en saltar aquí vamos a poner cabecera o le puedes poner el nombre que quieras bueno cabecera aquí abajo en tipo de plantilla esto es cabecera y en donde se va a mostrar le decimos en toda la web a la derecha dice publicar y luego aquí al medio editar con elementos muy bien entonces ahora vamos a diseñar nuestro nuestro header o cabecera o encabezado voy aquí en el botón rojo de más y pongo cuatro columnas perfecto me voy aquí a los nueve cuadraditos y bajo voy a comprimir estas secciones aquí está elementos general footer builder por aquí buscas logo acá está el logotipo del sitio halo excelente nueve cuadraditos de nuevo acá dice menú de navegación lo pongo nueve cuadraditos de nuevo vamos ahora a buscar el carrito acá está carrito nueve cuadraditos de nuevo y ahora vamos a básico y busco un botón perfecto ya está ahora vamos a ordenar esto bonito me ubico aquí al medio entre las dos columnas como si fuese un excel y redimensiono bueno pues aproximadamente verdad que al cálculo esto también eso está bien ahí creo y esto para acá bueno es el cálculo listo ahora qué hacemos ubícate en lo siguiente voy a explicar aquí ves que hay seis puntitos ya esos seis puntitos de marca toda esta parte de celeste te das cuenta es como un rectángulo celeste eso de ahí amigo es una sección está bien es una sección incluso acá mira dice editar sección luego si te fijas esta tiene cuatro columnas como seleccionó yo una columna las columnas se seleccionan acá hay un cuadradito gris y ahora que dice editar columna acá hay otro cuadradito gris gris y blanco editar columna perfecto entonces nos vamos a las columnas y vas a darle en alineación vertical medio a todas y fíjate cómo se ponen al medio acá también al medio de forma vertical obviamente listón qué bonito ya está ahora qué hago ahora vamos a seleccionar este menú el elemento del menú y vamos a modificarlo seleccionó aquí en el lápiz y vamos a modificarlo acá dice el diseño en diseño vamos a centrar lo perfecto que más yo creo que está bien no hay nada más que hacer aquí bueno acá están estas tres líneas estas cuatro perdón le voy a cambiar a tres nada más ya para eso busco bar acá listo bars para que sean tres esto es para el responsivo es decir cómo se va a ver en computador en un celular no voy acá arriba estilo y ahora vamos a seguir cambiando algunas cosas tipografía por ejemplo para mí está muy grueso eso lo voy a poner 500 ya si tú quieres le bajas más a ver perdón lo quieres le bajas a 400 veces eso más delgadito no 400 ya muy poco 500 está bien listo ahora el color el color yo creo que está bien pero le voy a poner un negro un poquito más fuerte listo bien ahora cuando se ponga encima acá se pone color verde le voy a cambiar el color vamos a poner acá yo tengo unos colores estos son los colores también verde oscuro por ejemplo entonces de nuevo seleccionó me voy a estilo y acá dice al pasar el cursor bien al pasar el cursor le voy a cambiar el fondo cambiamos el fondo mejor y acá en el color de texto le voy a poner blanco probemos perfecto me gusta me gusta vamos ahora al carrito que está acá este carrito le hago clic al carrito en el lápiz ahora lo voy a centrar podríamos cambiar el carrito acá de ese tipo en personalizado podría cambiarlo a ese otro modelo de ese otro modelo pero yo lo voy a dejar simplemente como el carrito normal por defecto bien me voy a castillo y le voy a cambiar el color dice color de fondo color de borde en color de borde le voy a poner color negro nada más y en color de texto para que llame la atención lo voy a poner un rojito pues listo listo ahora me voy al botón selección del botón y aquí está el botón selección del botón primero lo voy a centrar listo el botón vamos a ponerle acá en estilo un color le voy a poner el mismo color es este medio verde y ahora le vamos a dar unas curvitas claro que si acá en relleno qué bonitas curvas mira hoy no es andara la curva el relleno no por relleno es el espaciado el espaciado interno es en radio por pensar en curvas mira vez pongo 25 aquí en radio y ahora si mira qué bonitas curvas muy bien vamos a sacar contenido contenido en texto aquí lo voy a poner mi cuenta perfecto y este botón me debería llevar algún lugar a dónde me va a llevar me debe llevar al perfil del alumno y dónde está el perfil te acuerdas eso está en vamos a sacar páginas de acuerdo dónde está en escritorio verdad acá cierto le doy clic derecho abrir en una nueva pestaña que en ver esto de aquí entonces que me lleve a escritorio entonces simplemente acá en enlace escribo escritorio y listo ya está y acá en un icono vamos a poner un icono pues ya vamos a poner acá y ser hoy no me equivoqué listo le doy en actualizar acá abajo para que se guarde se está guardando a ver hijo mío listo ya está ahora sí vamos acá actualiza la página y mira amigo mío otra cosa cierto no se ve nada mal ahora vamos a hacerlo para celular para que sea responsive design voy acá abajo ves que dice modo adaptable vamos a tableta en tablet se va a ver así bueno lo podrías cambiar vamos a cambiarlo pues ya selecciona la columna es una pérdida de tiempo tablet pero bueno vamos a hacerlo menos del 1% de la gente utiliza tablet a todos le voy a poner 25 ya pero bueno vamos a hacerlo pues así como practicando 25 25 ya listo tablet vamos a lo importante celular esto si miren celular se ve así un desastre entonces vamos a configurarlo ya seleccionó la primera columna y vamos a darle 35 la siguiente esta de acá le daré pues a ver vamos a darle 15 ya a esta también le daré 15 ya esta le daré 35 ya listo pero no quedó bien esta parte de mi cuenta verdad entonces selección del botón me cuenta en el lápiz y vamos a este estilo y vamos a cambiar el tamaño este tamaño que voy a cambiar obviamente si tú ves acá acá hay una computadora dice móvil verdad que hay un celular quiere decir que todos los cambios que estoy realizando se van a aplicar sólo a celular bien entonces vamos a cambiar los tamaños pues donde cambia esos tamaños acá en tipografía de acá también ves en tamaño sale verdad móvil sales iconito entonces vamos a darle un tamaño de 12 nada más listo o 13 puede ser depende de ti le voy a dar 12 bien que más ahora me voy acá abajo en el relleno en el relleno voy a decir primero le pongo cero mira de cero es así luego desvinculo y ahora empezamos arriba le voy a dar por ejemplo 7 abajo 7 derecha le voy a dar 5 e izquierda le voy a dar 5 listo puedes aumentar la derecha izquierda puedes darle 7 verdad sí y arriba y abajo le podrías dar 10 no sé ya es un tema de gustos ya es un tema de gustos en todo caso a ver vamos a darle acá en derecha izquierda 10 y arriba abajo vamos a darle a ver 5 25 es muy poco 7 quizás ya ahora si está mejor arriba y abajo 7 derecha izquierda 10 mejor guardo aquí ves que hay una flecha pequeña vista previa así se va a ver lo máximo pero aquí hay un problema no mira ver cuando me pongo encima de inicio o encima de cursos desaparece verdad hay que solucionarlo ya a ver dónde es eso vamos a vamos a poner acá acá dice botón al pasar el cursor claro es justamente esta parte de aquí verdad es justamente esta esta parte de aquí entonces qué podemos hacer cómo lo podemos solucionar tenemos aquí un problema a ver voy a seleccionar bien de nuevo el menú de navegación y ahora sí ahora sí estamos bien ya no lo había seleccionado voy a seleccionar este menú de navegación ya mira el error te das cuenta cuando me pongo encima con el mouse se elimina el color entonces vamos a arreglar eso ya acá dice a ver desplegable bien en desplegable dice al pasar el cursor perfecto color del texto vamos a ponerle el verde ya del verde el verde citó que creo que lo tengo pegado ahora sí mira ya está excelente la verdad excelente a guardo y listo ya está celular tablet y computadora grande mis amigos está hecho voy acá arriba las tres líneas salir al escritorio ya aplicar nada más abandonar listo pero vamos a verlo acá pues ya está igual usted puede probar desde su celular va a saber que ya funciona siguiente paso a ver el siguiente paso es a ver el siguiente paso es agregar un curso a tutor lms vamos a hacerlo aquí en cursos perdón acá en cursos hay que agregar cursos no hay ninguno esta parte es un poquito larga vamos a hacerlo ya antes de agregar un curso vamos a hacer lo siguiente miren tengo aquí una pestaña abierta a cabo ya tutor lms luego aquí tengo otra si no lo tienes abierto otra simplemente le das clic derecho aquí le hacen duplicar pues duplicar pestaña bien pero en esta otra pestaña me voy donde me voy acá donde dice productos entonces escucha tengo una donde está cursos de tutor lms tengo otro donde está productos y tengo otras donde muestra lo que lo que hay está bien que dice cursos cursos pues ya hay algo que me acabo de dar cuenta esto de acá tiene un fondo si te das cuenta todo tiene un fondo la verdad de un fondo medio medio gris eso se puede cambiar acá en los colores personalizar abrir una nueva pestaña lo voy a hacer de una vez antes de que me incomode más a ver site eso está en global si no me equivoco colores y aquí estaba para el tema de colores por ejemplo vamos a fondo del sitio dice ve mira ve le voy a cambiar a color blanquito mira ve ahí yo le puedo cambiar lo totalmente blanco caray caray caramba no sé si lo agarró a ver una vez más ahora sí publicar vamos a ver si lo agarró perfecto ya está ya no sale está todo blanco ahora sí muy bien igual tú puedes cambiar desde acá los colores los botones por ejemplo los botones del carrito de compras los colores del check out verdad o del formulario de pago también lo puedes cambiar desde aquí en fin regresamos a donde estábamos estoy acá en cursos en la otra pestaña estoy en productos y en la otra pestaña estoy acá en cursos de tutor lms entonces empecemos a añadir un curso primer curso que voy a añadir es este de aquí entonces vamos a agregarlo ya que hago primero te vas a productos y en productos le das crear producto entonces acá pones el título verdad pones el título y le voy a poner aquí producto ya para saber que es un producto bien acá lo único que tienes que hacer es poner el título y el precio cuánto costará esto no sé yo lo voy a poner siempre es si quiere le pones una oferta verdad ya y le doy en publicar nada más eso es todo si eso es todo perfecto ahora me voy a cursos de tutor lms y le doy a añadir nuevo pones acá el título también acá normal como debe ser aquí le pones una descripción vamos a poner una descripción puedes poner pues obviamente el texto que tú quieras yo voy a poner un texto de cualquier texto que tenga por acá verdad ya listo yo voy a poner cualquier texto ya ya listo más abajo del curso aquí me dice estudiantes máximos si tienes un límite de estudiantes dificultad a este le voy a poner pues principiante nada más ya aquí le vamos a poner en allá acá perre para preguntas y respuestas claro que sí que esté activado para que puedan hacer preguntas y respuestas y acá dice tipo de curso obviamente pagado verdad si quieres que sea gratis lo dejas en gratis pues si van a acceder sin pagar pero yo quiero que paguen y acá me dice selecciona un producto selecciona el de google ads el que acabamos de crear hace un momento entonces ya está esa es la vinculación estamos vinculándolo así se hace la vinculación y listo con eso ya tenemos el checkout ya tenemos el carrito de compras ya ya podemos aceptar todos los medios de pago con esa configuración bien y acá está el tema de añadir los de los los temas pues los contenidos le doy en añadir un nuevo tema vamos a poner por ejemplo introducción a google ads y aquí bueno resolve vamos a ver resumen de introducción bueno usted le pone lo que quiera le doy añadir tema y ahora aquí esta vez ya está me dice elección vamos a añadir la elección vamos a poner por ejemplo cómo funciona google ads aquí luego de un texto texto de cómo funciona google ads listo aquí me dice fuente del vídeo le voy a poner en youtube usted si usa vídeo pones vídeo si usas una url externa para AWS o amazon web service por ejemplo usas url externa yo le voy a hacer youtube y bueno voy a jalar algunos vídeos de youtube pues este de aquí por ejemplo ya tener enlace y pego el enlace aquí te dice cuánto dura este videíto vamos a ponerle este no una hora es mucho vamos a poner cuánto dura pues este vamos a poner 11 ya 11 11 para saber que es el primer vídeo listo quieres subir algún archivo acá lo puedes hacer actualizar lección perfecto ya está acá dice lección una más vamos a añadir otra acá arriba ya vamos a ponerle crear cuenta muy bien aquí le ponemos la fuente del vídeo en youtube y le pones aquí otro videíto al que tú quieras amigo mío vamos a poner este de aquí perfecto cuánto dura le voy a poner 22 acá ya para listo y ya está ahora puedo añadir más lecciones aquí puedo seguir añadiendo más y más lecciones pero lo voy a dejar ahí ya acá dice datos adicionales que aprenderé bueno vamos a ponerle un texto copiar que aprenderé bueno le pones un texto público objetivo le pones un texto materiales incluidos no sé pues ya esté por ejemplo plantillas plantillas en pdf que más las diapositivas listo requisitos buenos tiene requisitos le pones si esto por defecto va a ser con una imagen pero si la presentación pero si tú quieres que sea con un vídeo lo configuras acá ahorita te explico no te preocupes que más acá dice imagen destacada vamos a poner una imagen subir que yo tengo algunas imágenes google ads aquí están todas las imágenes están en la descripción del vídeo por si acaso y aquí categorías en categorías vamos a añadir categorías ya voy a poner por ejemplo curso corto curso corto añadir y aquí vamos a poner otra vamos a poner especialización para tener dos categorías ya especialización listo ya está esto es un curso corto lo dejo como curso corto le doy en publicar perfecto ya está publicadito vámonos entonces acá a cursos ya está mira ya está mi curso que bonito y sale con 100 soles que yo le puse ahorita te enseño cómo cambiar la moneda no te preocupes para que le pongas dólares euros o lo que quieras entro al curso y mira ve esta es la presentación ya sale el añadir al carrito para que lo puedan comprar acá sale principiante cuando se actualizó un curso por mira ve acá dice un curso por y sólo sale mi nombre si tú quieres cambiar esto quieres poner otro nombre y otros datos con una descripción eso lo haces acá me voy donde dice ajustes no eso es en en usuarios usuarios y aquí dice editar entonces acá tú lo cambias ya acá lo cambias por ejemplo puedes poner nombre no pongo mi nombre pues no listo mostrar públicamente como roger gómez listo y acá tienes para poner más detalle de más detalle si tú quieres lo pones a simplemente voy le doy en actualizar perfil y listo si yo regreso para acá actualizo fíjate ya cambio viste genial bien esta es la página de venta del curso acá está para las reseñas por si los estudiantes votan verdad está toda la información que puse fíjate a está todo y aquí está él los temas también que agregue muy bien muy bien muy bien está 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 bonito está está lindo esto me gusta y qué más a ver qué más sigue crear un cuestionario bueno vamos a crear un cuestionario ya antes de crear el cuestionario vamos a crear otro donde estoy ok me voy a tutor lms tengo que ir a cursos antes de crear un cuestionario vamos a crearle más temas ya añadir nuevo tema ya vamos a poner por ejemplo crear campaña a ver le digo añadir nuevo tema aquí elección y en esta elección vamos a poner por ejemplo definir palabras clave listo aquí pones pues un vídeo youtube acá esto le voy a poner que dura 33 minutos y acá vamos a poner la url de youtube verdad de cualquier cosa ver acá estos son todos los cursos que tenemos por ejemplo que están gratis y están publicados en youtube en obtener enlace bien ponemos esto y listo actualizar lección vamos a añadir otra más bueno acá arriba acá arriba ya definir fecha y presupuesto bueno ya acá en vídeo ya le pongo lo mismo y acá como es el cuarto vídeo 44 listo ahora me voy acá donde dice añadir nuevo tema y ahora le voy a poner examen le doy en añadir tema ahora sí el cuestionario y aquí le voy a poner cuestionario entonces examen final por ejemplo ya le doy guardar y acá dice añadir pregunta vamos a añadir las preguntas dice pregunta 1 escriba aquí la pregunta verdad vamos a ponerle vamos a poner le está bien pregunta 1 vamos acá verdadero falso vamos a poner opción única ya entonces le pusimos opción única acá vamos a poner respuesta obligatoria aquí si quieres poner los puntos descripción vamos a poner cuánto es 1 más 1 ya listo cuánto está mal escrito ya que más las opciones aquí abajo añadir una opción vamos a poner 1 más 1 es 1 por ejemplo ya actualizar respuesta ahora añadir una opción otra más aquí vamos a poner 2 le doy en actualizar respuesta añadir una opción vamos aquí le pone 3 por ejemplo actualizar respuesta y listo ya está ya está ahora cuál es la respuesta 1 más 1 es 2 entonces acá lo dejas así marcado listo añadir a preguntas si quieres añadir más preguntas le das acá y sigues añadiendo yo le voy a dar en guardar y siguiente límite de tiempo le pones no sé pues 10 o 20 lo que tú quieras ya ocultar el tiempo bueno acá dice modo de comentario para los cuestionarios eso está bien aprobado con cuánto aprueban con 80% de resultados correctos yo creo que eso está bien número máximo de preguntas permitidas 10 lo puedes modificar a tu antojo según las necesidades que tengas bien ya lo guardé y listo me voy entonces acá y ya aparece ya esta vez acá está el examen y ahí está el examen no puedo dar el examen porque tendría que comprar primero el curso ahora tendría que comprar primero para poder darle el examen pero no se preocupen que ahorita terminando de desarrollar todo vamos a hacer una demostración una prueba tal como lo hice al principio ya está entonces el bendito cuestionario ahora viene una pequeña petición personal señores y cuál será la petición personal yo siempre pidiendo y molestando bueno pues es importante hacer lo que alguien lo haga señores qué triste debe ser estar en la calle con frío y con hambre qué triste señores por favor les pido si ves un animalito en la calle etcétera y le puedes dar algo de comer a hazlo cómo no vas a poder si puedes si te gastas tomas tu café en starbucks no pierdes tu plata obviamente pagando por un café caro si si haces eso los fines de semana tomas cervezas bebidas imagínate no te comes tu hamburguesa tu pizza tu pollo cómo no le vas a poder dar un poquito de alimento a un animal callejero cómo no vas a poder si puedes pero a veces nos falta voluntad cierto por favor hazlo siempre que veas un perrito un gatito indefenso dale dale algo de comer guaguita un poquito de agua no te va a costar nada no te va a costar nada por favor hay que ser buenos con ellos sí por favor y si puedes adopta uy sería lo máximo de verdad que sí si puedes adoptar a su sería sería lo máximo qué horrible debe ser de verdad no tener o sea tener esa mirada perdida no es tan triste pero bueno ojalá 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 mi mensaje llegue al menos alguna persona pues ojalá en fin vamos a continuar con esto página de cursos cuál es la página de cursos a ver a ver a ver a ver un momento cómo estamos aquí página de cursos pero la página de cursos es esta puedes saber página de cursos esta es la página de cursos que ya está ya hemos creado la página de cursos cierto bien entonces acá esto está mal voy a eliminarlo así que sigue diseño de la página de inicio con elementos bueno en la página de cursos ya sé creo que se refiere a crear más cursos pero lo voy a hacer en un momento ya primero vamos a hacer la página de inicio vamos a hacer la página de inicio cuál es la página de inicio esta es la página de inicio y lo vamos a dejar bonito entonces vámonos le vas acá donde dice páginas estamos creo que a 40 por ciento el vídeo y en monos a páginas a inicio esta parte es bien divertida me gusta mucho y le das en editar con elementos he utilizado bricks que es fenomenal para desarrollar bricks lo máximo flexbox full flexbox bonito cosas malas no tiene versión premium y puede ser un poquito más difícil de aprender en cambio elementos tan fácil tan sencillo por eso es que me gusta ya que yo soy docente por eso me gusta bueno vamos a ver acá entonces empezamos empecemos vámonos acá donde dice la s esta s y vamos a bajar bloques y vamos a buscar un bloquecito ya vamos acá al costado donde dice todos y vamos a poner ligero y busquemos 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 qué pasó con el mouse qué pasó con el mouse ya alguno de estos pues ya este de aquí ya este de aquí le digo en importar bloque bien ahora voy acá los 6 a los 6 puntitos le hago clic me voy ahora estilo aquí en al medio y acá en tipo de fondo selecciono la última opción pase de diapositivas aquí le doy en el más y le voy a seleccionar acá en biblioteca de archivos vamos a subir voy a subir más fotos voy a subir una foto ya adicional voy a subir está perfecto entonces ahora voy a seleccionar la otra de acá también y vamos a usar esas dos fotos le doy en siguiente y ya está tengo eso y esto ojo se va a mover automáticamente ahí está ese cambio de ok pero vamos a seguir editando lo selecciona los seis puntitos si tú quieres le pones un segundo nada más y va a cambiar rápido mira de cambiar rápido bueno pero lo normal es 5 vamos acá donde dice tamaño de fondo le voy a descubrir acá en posición de fondo le digo centro centro y acá en efecto en el que en burns lo voy a activar y mira ve ya tiene un movimiento voy ahora capa de fondo y acá el color está en este negro verdad lo podemos cambiar podemos cambiar a otro color quizás a uno más o menos así creo que está mejor bueno es un tema de gustos ya para mí ahí está mucho mejor perfecto entonces ahora sí acá le hago clic aquí donde dice supporting subheading hago un clic y luego desde la parte de la izquierda edito vamos a poner cursos y especializaciones no lo hice al revés qué pasó a ver de nuevo cursos y especializaciones muy bien ahora vamos al de abajo vamos a poner aprende marketing digital muy bien ahora acá abajo hay un botón en este botón le hago clic para editarlo ya que dice call to action en texto le vamos a cambiar obviamente no le voy a poner cursos disponibles o ver cursos o pone lo que tú quieras en enlace a donde será a cursos obviamente acá abajo escribes cur de cursos y selección las cosas que le van a hacer clic y los va a llevar a donde a cursos y con los cursos cursos es esto de aquí ahorita vamos a agregar más cursos no te preocupes muy bien ya está le vamos a cambiar el color no sé qué color ponerle le voy a poner el verde citó que está por aquí este verde vamos entonces acá estilo aquí está el color link ya está ok puedes hacer cosas a puedes darle animaciones a esto por ejemplo vamos a hacer lo siguiente al pasar el cursor por ejemplo al pasar el cursor el color de texto va a ser el verde y el color de fondo va a ser blanco y fíjate mira ve cómo cambia te gustan las curvitas como a mí bueno pero antes 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 acá dice al pasar el cursor ya también pues le ponemos algo un efecto el flot flotes flotar y ahora las curvitas te gustan las curvas bueno te vas acá donde dice radio del borde 25 mira cómo quedó yo sé que te gusta ahí está listo ahora continuamos bueno falta esto es en la versión de responsive de celular pero no te preocupes porque esto ya está preparado mira ya está se ve bien en celular en tablet ahí está en tablet y en computadora perfecto se ve bien en celular vamos a la siguiente sola ahora acá voy a hacer algo bonito también arriba lo hice con la como el bloque con la plantilla de starter templates de astra aquí abajo lo voy a hacer a mano está bien para diseñar un poco y divertirnos entonces le doy clic en el más había cada un más de color rojo y blanco y acá dos columnas ya entonces que hago me voy a los nueve cuadraditos y buscas algo que se llama cuadro cuadro de imagen lo arrastras bien entonces aquí en la imagen vamos a subir seleccionar archivos y vamos a seleccionar acá yo tengo los iconos igual se los voy a pasar ya vamos a cada cursos recuerda todas las imágenes desde la descripción del vídeo debe insertar y ya está ahí está mira bien qué bonito qué bonito perfecto vamos a editar esto ahora en tamaño de la imagen le voy a dar acá en estilo bueno primero acá está en completo le voy a poner 300 nada más para que no sea muy grande en acá en encabezado este texto este título subtítulo luego poner cursos cursos libres luego de los cursos cortos como tú prefieras y acá abajo le pones un texto pues a tu criterio aquí abajo dice enlace en enlace que nos lleve a donde a los cursos verdad estos cursos libres y dónde están estos cursos libres regresamos aquí al escritorio de wordpress y acá nos vamos a tutor y en tutor a categorías aquí esta vez bueno son cursos cursos cortos y especialización como lo puse acá curso libre ya cursos cortos entonces ya es cursos cortos entonces acá cursos cortos acá dice ver le doy clic derecho abrir en una nueva pestaña estos son los cursos cortos copio la url y lo pego acá abajo lo máximo máximo bien ahora vamos acá estilo y en estilo vamos a bajar el tamaño esta imagen ya está en 30 lo voy a bajar a 25 oa 20 depende esa criterio de cada uno yo creo que en 20 está bien listo ahora el título ese texto no me gusta entonces lo cambias puedes poner un negro por ejemplo verdad está subrayado no te gusta te vas a cada un dice tipografía y en tipografía donde dice decoración le dices ninguno y por defecto ninguno no me hizo caso no viste se pasó se pasó no me hizo caso a ver título de nuevo tipografía a ver decoración le voy a decir tachado a ver radio superior si tachado también subrayado ninguno y subrayado nada ninguno ya no me hace caso no te preocupes ahorita lo arreglo ahorita lo arreglo se cree vivo ya ok entonces ya avanza esta parte ahora le voy a dar un fondito ya entonces selecciono la columna la columna recuerda que está acá está la columna y le voy a dar un fondito ya para eso uso un color verdecito el suave que es este de aquí me voy a estilo y acá donde ese fondo le pongo color y vamos a pegar listo ahí está ahora me voy avanzado y en avanzado me voy a relleno y en relleno vamos a poner 50 listo vamos a vista previo con esta flechita a mira que de un espacio acá a la izquierda como lo eliminó vamos a los seis puntitos te vas en ancho de contenido ancho completo vista previo una vez más ahora sí perfecto y ahora qué voy a hacer para el otro lado simplemente lo duplicación lo duplicamos duplicamos y ahora que hago con esta que está en blanco clic derecho borrar bien a esta otra de aquí le vamos a cambiar las cosas obviamente cierto primero el fondo este fondito será el otro el verde oscuro vamos a ponerlo acá estilo pones el verde oscuro ya está bien ahora vamos al texto dice cursos cortos y en los cursos cortos esto es especializaciones y el texto de abajo lo cambias a tu criterio vamos acá arriba en estilo y le vamos a cambiar los colores ya cada contenido color vamos a ponerle blanco y en la descripción también blanco se le pone la descripción que quiera vista previa y mira ya tenemos eso que está bonito cómo puedo ocultar esta cosa del subrayado no me deja por defecto en elementos te das cuenta a veces surgen estas cosas surgen estos pequeños errores yo te aseguro que solito se va a solucionar conforme pasan los días conforme se limpia la caché y se actualizan las cosas se soluciona pero tú no quieres tú estás obsesionado y quieres quitarle esto bueno te enseño me voy acá en clic derecho en personalizar abrir una nueva pestaña eso de la esto perdón del subrayado es por una etiqueta a entonces me voy acá abajo donde dice css adicional y acá vamos a escribir así se llama la etiqueta html y le vamos a poner text decoration esta de acá dos puntos none y encima le voy a poner importante sin exclamación hacia abajo y luego importante finalmente punto y coma le damos en publicar y esto debería solucionar el problema si no lo soluciona ya bueno habría que buscar otros métodos no funcionó entonces como a mira si funciona ya lo actualice y ya funcionó no no se había guardado bien ya está y si con eso no funciona bueno y habría que buscar este habría que hacer esto mira clic derecho inspeccionar elemento y habría pues que buscar acá no en los estilos ver qué está pasando qué está sucediendo y así solucionarlo está bien bueno qué más ya hicimos esta parte vamos a ver cómo está la parte en responsive vamos acá a celular se ve bien en celular está bien perfecto bueno acá sale subrayado tendría que actualizar la página nomás pero no lo voy a hacer vamos a continuar ahora qué vamos a hacer vamos a seguir aquí en la s o sacarle ese ya hice un diseño ahora lo voy a hacer con esto ya me voy a bloques y aquí vamos a buscar service y busquemos pues algo que nos llame la atención a ver no sé creo que está de acá está puede ser no sino a ver cuál no sé no sé no sé cuál puede ser a ver ya se vamos a buscar en otra parte está en aquí a ver acá vamos a buscar en esta parte ya está vamos a usar esta ya le haces un clic le das en importar bloque listo ya está primero selecciono toda la sección en los seis puntitos me voy a estilo y le voy a dar un pequeño fondo acá un fondito para que se note puede ser fuerte pero yo lo voy a dar uno suavecito acá ya listo y aquí le ponemos pues un texto verdad vamos a ponerle carácter listicas bien no puede ser ya ahora sí y acá abajo usted le puede poner el texto que quiera vamos ahora a ciertos elementos aquí puedes poner lo que tú quieras pues verdad por ejemplo cursos actualizados verdad aquí le puedes poner este no sé profesores no sé pues capacitados o preparados verdad aquí le vamos a poner incluye certificado certificado verdad y acá le vamos a poner respondemos respondemos preguntas por si el alumno tiene consultas o algo se le responde pues no ahí está ya listo ahora cómo hacemos le tenemos que cambiar pues algunas cosas verdad primero vamos a cambiarle a ver aquí en estilo vamos a cambiar este texto celeste ya ah bueno primero me dice el icono y el icono está como este de aquí le voy a poner el verde fuerte verde oscurito entonces le pongo acá no lo tomó color principal donde está donde está ah bueno está acá es el último es este de aquí error mío ya ya está y ahora vamos a al texto acá abajo hay un texto le voy a poner un color negro nada más listo ya está y le podría bajar el tamaño también en tipografía porque me parece que está muy grande le voy a poner 16 nada más suficiente suficiente para mí ok ahora cuando me pongo encima quiero que este este icono pues haga algo lo voy a configurar ya como acá arriba en icono y dice al pasar el cursor que voy a hacer a ver que tenga un fondo voy entonces a color suave y en color secundario creo que es esto a ver le puse este otro color suave y mira ve ya está acá en secundario ve ya está me pongo encima y mira ve listo bonito cierto entonces ahora esto lo voy a aplicar a todos coma le hago clic aquí en el lápiz podría ser uno por uno pero no no lo voy a hacer le hago clic en el lápiz clic derecho copiar y luego pegar estilo pegar estilillo style pegadillo ya pegas el estilo y guardamos vamos a ver cómo quedó perfecto miren entonces está quedando así eso y características no le cambió el color ahorita le cambiamos un negro también un color listo ya está bueno vamos a continuar qué más a ver qué más vamos a cala s vamos a los bloques y vamos a qué más vamos a estadísticas a ver en estadísticas que podemos vamos a usar esta de acá esta de nambra speak ya está le damos en importar bloque vamos a ponerle acá vamos a poner un texto normal vamos a ponerle nuestros números ya nuestros o nuestras estadísticas no sé lo que sea pues nuestros números acá arriba le voy a cambiar el color por un negro listo ya está aquí abajo este texto tú lo cambias a tu criterio ya yo simplemente le voy a cambiar el color un gris y se acabó bien ahora sí los números están acá abajo vamos a cambiar estos números por ejemplo le pones no sé pues este 5 años dictando ya está cinco años dictando no sé pues ya aquí en estudia y qué pasó se movió lo regreso más arriba listo estudiantes 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 no vamos a poner estudiantes nomás acá 10 dice no vamos a ponerle 5 o sea 5 mil dice bueno 5 mil estudiantes aquí vamos a poner otra vez se movió control z también puedes hacer ya seleccionas en el lápiz listo vamos a poner acá profesores y acá dice 45 tú le pones 10 si quieres pues ya 10 y acá abajo le pones le pongo así 10 ya más de 10 profesores listo pueden ser o no sí claro 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 vamos al último le pongo acá 50 este cursos disponibles ya listo y ya está le quieres cambiar el color bueno le cambiamos el color a uno nada más ya sabes cómo ¿verdad? seleccionas uno vamos a estilo vámonos acá donde dice color vamos a poner en negro nada más podría ser en cada uno ¿no? ya bueno vamos a hacer en cada uno pues a ver estilo color negro a ver acá esto de aquí también selecciono color negro y esto de aquí también selecciono color negro yo soy malísimo para combinar colores por eso me disculparán que esté usando demasiado color negro y ya listo terminé vamos a la versión responsive a ver en responsive se ve así se ve así se ve así se ve se ve muy bien vamos a la vista del cliente interesante se ve muy bien perfecto ¿qué sigue? estamos avanzando diseño de la página inicio ya está diseño del footer vamos a hacer ahora el footer es decir la parte de abajo esto de acá abajo esto de acá que dice copyright y lo que sea vamos aquí salimos 2023 ¿no? wow ya 2023 bien voy acá en la W me voy ahora donde dice apariencia y acá dice header and footer builder le doy en añadir nuevo acá le pones pie acá pones que es un pie de página aquí le pones que sea en toda la web y le das en publicar luego le das en editar con Elementor lo voy a hacer rápido nada más no me voy a tomar mucho tiempo en hacer esto ya entonces voy acá a seleccionar cuatro columnas vamos aquí a un encabezado y vamos a un editor de texto bien ahora me voy a los seis puntitos me voy a estilo primero en avanzado perdón en relleno le voy a dar arriba 50 y abajo 50 me voy ahora estilo y en estilo me voy a fondo y acá le voy a poner un color vamos a poner un color negro fuerte como tal y ahora acá vamos a poner pues el nombre de la empresa ¿qué nombre le puse a la empresa? le puse el logo dice Roger Digg ya esa es la empresa pues ya entonces acá selecciono y le pongo Roger Digg listo le voy a poner blanco nada más ya muy básico pero bueno blanco acá iría pues una pequeña descripción ¿verdad? le ponemos otro color casi casi blanco no tan blanco listo ya está ya estamos avanzando bien ahora acá vamos a cambiar duplicar aquí le ponemos por ejemplo este le ponemos las páginas para el menú de navegación ¿verdad? y acá vamos a buscar algo que se llama list lista de íconos listo y acá pones la lista ¿verdad? entonces ahora voy a eliminar estas, estas, me quedo con una a esta una, aquí está un ícono, le doy en el tacho de basurita para que se elimine y ponemos inicio ¿verdad? aquí el enlace donde sería inicio ¿verdad? perfecto y así puedo ir agregando más voy a hacerlo rápido nada más ¿ya? no me voy a demorar mucho en esto inicio acá sería pues cursos cortos usted ya sabe cómo poner el enlace ¿verdad? ya te lo enseñé arriba acá sería especializaciones bien acá sería este no sé pues nosotros y así le vas agregando ¿ya? bueno acá elimino esto y así le vas agregando voy acá en el color en texto el color medio blanquito bueno medio gris pero casi blanco ahí ah bueno por ahí salimos listo y así puede seguir cambiando este RogerDig está muy grande lo voy a bajar me voy acá a tipografía vamos a ponerle 22 suficiente a este también 22 suficiente ahora vamos a duplicar perfecto y ahora vamos a duplicar muy bien aquí podrías poner más enlaces duplicar por ejemplo podrías poner términos y condiciones política de devoluciones ¿verdad? política de privacidad lo pones y acá en el otro lado vamos a ponerle redes sociales pues ya redes sociales y pones tus redes sociales ¿cierto? vamos a poner social por ejemplo y ya está ahí salen las redes sociales voy a decirle que se ha alineado a la izquierda y le vamos a bajar el tamaño tamaño ya está ahora para que pongas las URLs es fácil ¿verdad? simplemente te vas acá donde dice Facebook y acá pones el enlace ¿verdad? de tu fanpage y puedes configurar acá está Twitter por ejemplo ¿no? pero Twitter no pues no te pases Twitter e Instagram ¿no? para una empresa funciona mejor Instagram, Facebook incluso TikTok bien ya está bueno y acá puedes poner lo que tú quieras le doy en actualizar para que se guarde y vamos a ver vamos a ver cómo quedó vamos hasta abajo y mira ya está listo ¿qué más? diseño del footer página de cursos ahora sí vamos a página de cursos ¿qué voy a hacer en página de cursos? voy a agregarle más cursos hemos terminado la página de inicio ¡qué bonito! acá vamos a añadirle más cursos ¿ya? y vamos a personalizar esto entonces me voy acá ¿dónde estoy? estoy aquí estoy acá ya vámonos a tutor cursos voy a duplicar la página ¿ya? acá arriba clic derecho duplicar pestaña perdón ¿lo dupliqué o no lo dupliqué? no, no lo dupliqué a ver duplicar pestaña ahora sí entonces ¿qué voy a hacer? en una en esta de acá me quedo en tutor para cursos y en la otra me voy a productos ya sabes la jugada lo vamos a repetir vamos a añadir otro curso a ver vamos a ver por acá yo tengo mi lista de cursos perfecto entonces vamos a añadir primero producto añadir nuevo el producto ¿ya? esto ya sabes esto es un producto ¿verdad? por si acaso lo aclaro le vamos a poner el precio vamos a decirle 200 pues y simplemente le doy en publicar ¿cierto? listo ahora me voy a cursos de tutor le damos a añadir nuevo acá pones el título y luego una descripción del curso ¿verdad? le pones la descripción que tú quieras pues listo aquí abajo estudiantes máximos por si tienes un límite de estudiantes nivel de dificultad le voy a poner principiante ahora le pongo todos pues ya todos aquí P y R para preguntas y respuestas pagado acá en pagado seleccionas ¿qué cosa? el curso pues no que en este caso es Facebook Ads e Instagram Ads añadir este los temas ya sabes cómo añadir los temas hace un momento lo hicimos ¿qué aprender? bueno le pones lo que va a aprender público objetivo duración del curso no sé pues le pones 5 horas 5 horas ya está materiales requisitos en fin si quieres que tenga un video de presentación acá lo pones acá acá pones el video introductorio del curso si quieres que tenga un video de presentación vamos a hacerlo ya vamos a poner acá vamos a poner este de aquí por ejemplo este curso copiar enlace listo ahora me voy acá arriba le voy a poner imagen destacada vamos a subir una imagen esta de acá establecer subimos un poco más y esto es un curso corto le doy en publicar y listo vámonos a la vista del cliente que sería esto de aquí actualizo pero me voy arriba donde dice cursos por si acaso y bien ya sale mira ambos con sus precios si me voy al curso de Facebook e Instagram Ads ahí está y mira ve como presentación ahora me sale el video te das cuenta la verdad que es una maravilla vamos a agregar más cursos pero ahora en la otra categoría ya primero me voy acá a productos de WooCommerce añadir nuevo voy a copiar ya el título especialización en marketing digital dice ya pero esto no te olvides esto es el producto ya y a esto le vamos a poner un precio 300 ahora le cambio la moneda ya en un momento le das en publicar y listo ahora vamos a sacar el tutor el tutor bueno hay que esperar a que se publique ya en tutor añadir nuevo pegas copias un texto para colocar bien lo mismo nivel de dificultad bueno ahora si experto PIR si pagado acá han pagado buscas especialización acá pones los temas ya te enseñe como se hace si no por favor repite el video ya cuánto dura no sé pues esto durará si es una especialización 10 horas pues ya materiales incluidos bueno ya sabes ya cómo poner toda esta situación imagen destacada vamos a subir una imagen acá yo tengo una imagen a ver dónde está especialización marketing digital le damos acá en establecer imagen y acá arriba en etiquetas marcamos especialización le das en publicar vamos por una más en productos primero añadir nuevo ahora el otro producto bueno es el de acá especialización en WordPress desde cero hasta avanzado está bien está bien por si acaso nosotros dictamos todos estos cursos todos estos los dictamos tenemos este tanto gratis como premium con profesor privado si quieres que te enseñe yo estos temas vas a mi sitio web elevaciondigital.p y ahí vas a encontrar todos estos cursos disponibles que son en vivo por zoom así que ahí lo puedes ver todo esto nosotros lo enseñamos y dictamos bueno estoy acá en producto el producto no era necesario añadir esto simplemente necesito el precio acá lo voy a poner 400 ya lista publicar en cambio acá en el otro lado acá en el otro lado en el curso en el curso de tutor LMS ahí si es necesario ya me perdí acá ya acá añadir aquí aquí vamos pegamos voy a copiar un texto cualquiera perfecto esto es PR pagado y acá buscamos el de WordPress avanzado muy bien que aprenderé ya sabes pues todo esto ya lo rellenas a tu gusto bueno duración no sé pues 20 horas ya imagen vamos a poner una imagen vamos a subir un archivo seleccionar no no esa no era la imagen me equivoqué borrar permanentemente aceptar vamos a subir de nuevo seleccionar esta es perfecto y en categorías eso es una especialización le doy en publicar y listo ya está vámonos ahora si acá cursos de nuevo actualizo la página y fíjense miren ya salen miren ya salen pero falta vamos a seguir personalizando esto vámonos ahora acá al tutor en tutor nos vamos a ajustes y en ajustes vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer filtros avanzados para búsquedas bien entonces acá en tutor te vas a donde dice curso y acá en curso a ver dónde está dónde está dónde está dónde está no es en diseño aquí en diseño te vas activas filtros filtro de cursos y acá nos dice cuántos cursos por página 12 me parecen que están bien y activas los filtros todos estos listo ya está guardar cambios vamos de nuevo aquí a la página de cursos actualizamos y mira ya tienes un buscador que obviamente funciona por ejemplo yo le pongo marketing por supuesto que funciona marketing ahí está funciona me voy de nuevo a cursos pongo cursos cortos curso corto me salen los dos cursos cortos que hemos añadido si pongo especialización me salen las dos especializaciones que hemos añadido perfecto niveles todos los niveles creo que ahí está bueno porque salga todo pues no principiante en principiante están los cursos cortos verdad bueno hay un intermedio creo a ver bueno y en experto que puse en experto especialización en marketing digital bueno precio aquí está mira gratis y pagado también gratis y pagado todos son pagados no hay ninguno gratuito ya listo todos los puse como pagados ahí está señores lo máximo que más diseño de la página de contacto vamos a diseñar la bendita página de contacto a ver vámonos aquí a páginas ya estamos acabando bien páginas nos vamos a contacto aquí está vamos a darle entrar o editar y acá le damos en editar con elementor esto es rápido no se preocupen no me voy a matar mucho en esta parte me voy acá en la S vamos a bloques y vamos acá a buscar contact ya aquí está listo podemos usar esta o esta o esta o esta la que tú quieras o con mapita y todo lo que tú quieras ya no sé pues depende depende de ti ya depende depende de ti bueno yo no me voy a demorar mucho voy a usar esta de acá la primera perfecto ya está entonces aquí si te fijas está para el formulario pero no hay ningún formulario primero le doy acá en actualizar para que se guarde esta página y luego a ver que se guarde le doy en nuevo formulario si no funciona actualizas toda la página y le vuelves a dar clic ahí ya el nombre del formulario le digo pues for contacto formulario de contacto ya que abajo bajamos y dice acá hay varias mira a ver formulario de contacto simple ese está bien usar una plantilla y ya está si quieres añadir un elemento como el celular por ejemplo simplemente lo añades acá texto de una línea aquí y le cambiamos celular por ejemplo ya está si es que lo deseas y listo le doy en guardar no más guardar y le doy acá en la X se acabó y ahí está mi formulario ahí está mi formulario quieres personalizarlo bueno lo cambias pues no cambias los colores acá también cambias esto contenido ¿verdad? luego le das en copiar pegar estilo pegar estilo guardamos acá abajo me voy a la vista previa en contacto y listo ya está ¿qué sigue? configuración WooCommerce moneda países etcétera por fin esto es interesante vamos a hacerlo vamos a hacerlo me voy a a ver acá estaba en contacto salgo en las tres líneas salir y ahora nos vamos a la izquierda donde dice bueno salimos acá WooCommerce ajustes aquí entonces ya estoy en la parte de ajustes y acá cambiamos por ejemplo dice ubicaciones de venta vender a todos los países o como esto es una escuela online podemos vender a todos los países pero si tú quieres vender solo a un país específico lo pones aquí por ejemplo si quieres vender solo a México pones aquí vender a países específicos y pones México está bien pero yo quiero vender a todos los países así que le voy a decir a todos los países ubicaciones de envío lo desactivo porque no pues no voy a enviar ¿qué cosa voy a enviar? nada cierto listo ubicaciones del cliente por defecto bueno eso lo dejas ahí no hay problema aquí moneda vamos a ponerle el dólar pues dólar 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 bárbaro no conocía dólar caimán mira dólar de Estados Unidos que es el único que conozco le hacen guardar cambios listo ahora va a estar en dólares ¿qué más? a ver ¿qué más nos piden acá? moneda países etcétera vamos a hacer los métodos de pago ya vamos a configurar los métodos de pago ya estamos terminando ¿eh? para los métodos de pago es acá en pagos ok nosotros necesitamos que esto esté automatizado ya es decir que un alumno viene ve la información se inscribe en el curso que le gusta paga y de inmediato accede a ver los contenidos todo de forma automática eso es lo que nos interesa entonces necesitamos activar el pago con tarjeta esto de aquí no nos sirve entonces ¿cómo hacemos el pago con tarjeta? necesitas un plugin te vas a sacar plugins añadir nuevos a ver pago con tarjeta el más conocido el más utilizado a nivel mundial el más fácil de utilizar perdón Paypal ¿verdad? este de aquí escribes Paypal y te vas al que dice Paypal WooCommerce este de acá y lo instalas permite para que paguen con Paypal lo activamos y para que paguen con tarjeta por si acaso ¿eh? listo ya está activado pero tengo que configurarlo me voy acá a WooCommerce ajustes y ustedes dirán ¿es difícil la configuración? no te vas a pagos acá dice Paypal activas acá si es que te deja activar a buena hora si no no te preocupes no pasa nada le das en finalizar configuración muy bien acá en finalizar configuración lo único que tienes que hacer es esto activar Paypal es decir iniciar sesión ¿ya? te va a pedir iniciar sesión nada más entonces acá tienes que tienes que iniciar sesión nada más con tu cuenta ¿ya? simplemente hay que iniciar sesión nada más con la cuenta para esto ya tú previamente debes haberte creado una cuenta de Paypal pero una cuenta de business ¿ya? una cuenta business por favor bien entonces una opción es con Paypal pero no es la única hay más vamos acá a plugins y se añade nuevo por ejemplo está Stripe puedes instalar Stripe no hay ningún problema también es fácil instalas Stripe y luego vas e inicias sesión nada más es muy sencillo ¿qué más? hay muchos mercado pago también con mercado pago vamos a poner acá mercado pago de mercado libre ¿verdad? mercado pago hay en varios países latinos también la historia es la misma simplemente lo instalas y acá sí tienes que ir a tu panel de mercado pago y generar unas llaves y esas llaves los tienes que poner acá es un poquito más tedioso pero se hace nada complicado igual ellos te dan soporte por su fanpage de Facebook y te ayudan y tienen hasta videotutorial así que lo puedes hacer ¿de acuerdo? hay plugins para absolutamente todo bien me detengo ahí no voy a seguir con ese tema vamos a lo siguiente personalizar el checkout ¿a qué se refiere con eso? esto de aquí mira me voy por ejemplo a cursos y yo quiero imagínate comprar esta especialización entonces entro acá le doy a añadir al carrito luego me voy acá al carrito en el carrito llévame el carrito hijo mío ya luego en el carrito le digo finalizar compra y acá en el carrito mira cuántos datos me pide me pide mi código postal y todo no puede mucho me voy a cansar me voy a aburrir entonces vamos a configurar esto me voy a dónde me voy acá acá donde dice plugins no perdón woocommerce y acá dice formulario de pago entonces acá activamos o desactivamos lo que necesitemos necesitas el nombre y apellido de las personas eso sí para su certificado por ejemplo el nombre de la empresa no lo creo así que le doy en editar acá dice activado lo quito y le doy en save and close sigamos siguiente país y región opcional a mí no me gusta pero a veces puede servirte vamos a dejarlo país dirección eso sí no necesitas le hacen editar y quitas esto qué más habitación dice apartamento habitación tampoco lo quitas qué más población tampoco editar y quitas aquel obligatorio quitas el activado seguimos provincia tampoco quitas esto y quitas esto listo qué más mientras menos información mejor código postal también lo quitas mientras menos información mejor no le compliques la vida a los alumnos teléfono bueno puede ser puede que sí puede que no si tú quieres lo dejas si no lo quitas depende de ti yo prefiero que no recuerda a la gente a las personas no les gusta dejar sus datos y ahorita se hacen el formulario de pago es decir para que paguen van a ingresar su tarjeta se van a demorar un montón entonces para qué les pides tanta información no si tú quieres después lo puedes hacer después ya en el perfil del alumno ahí lo puedes hacer bueno bueno pero bueno vamos acá a decirle simplemente guardar cambios me falta algo aquí vámonos acá donde dice additional fields y acá dice order comments le doy en editar y también le voy a quitar ya lo quitamos listo ahora sí vamos a ver cómo está quedando esto de esta cosa que era así le doy en actualizar y ahora mira casi nada bueno es que ahorita he iniciado sesión también vamos a configurar esto falta falta configurar me voy a donde dice ajustes en woocommerce ajustes me voy a cuentas y privacidad y esto es lo último acá dice permitir a los clientes hacer pedidos sin tener una cuenta no permitir a los clientes acceder a una cuenta al finalizar la compra sí, activa permitir a los clientes crear una cuenta al finalizar la compra sí, activa permitir a los clientes no este de acá al crear una cuenta generar automáticamente no al crear una cuenta enviar el nuevo usuario no así debe quedar esto así y lo guardas y listo ahora voy a abrir en un navegador de incógnito y vamos a hacer la prueba ¿ya? hey ¿cómo se abren acá los navegadores incógnitos? estoy trabajando en el Opera bien ya está entonces aquí están los cursos acá están los cursos cortos por ejemplo si le hago clic en cursos cortos obviamente me va a llevar a los cursos cortos ¿verdad? ahí está como debe ser si le doy en cursos ya bueno vamos a comprar la especialización en marketing digital por ejemplo entro sino desde aquí directo ya añadir el carrito uy no uy no uy no vamos a actualizar esto a ver qué pasó acá actualizo le doy a añadir el carrito y me dice esto vamos entonces acá a ver a ver a ver qué está pasando aquí actualizo le doy a añadir al carrito bien nos falta configurar parece algunas cosas no debería pedirme esto ya no debería pedirme esto vamos a revisarlo estoy en la especialización en marketing digital vamos a revisarlo con calma y en detalle ya entonces primero me voy acá al tutor a cursos vamos a especialización en marketing digital hay que revisar todo 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 aquí está bien está bien perfecto acá no es el problema vámonos a ajustes muy bien vamos a ver acá esto está bien eso está bien voy a verlo en detalle permitir a los directores no botón para convertir eso está bien vamos a curso vamos a revisar todo visibilidad del curso los estudiantes deben estar conectados para ver el curso no acceso al contenido ya al contenido resumen de contenido no redirigir automática eso está bien computation flexión volver revisión ya activar lecciones hay uno que se llama modo de invitado donde está que creo que es lo que me falta mostrar cálculo no está aquí vamos a revisar todo 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 para ver si no se me escapó algo completar pedidos en woocommerce está bien mostrar permitir modo de invitado esto de aquí activado guardar cambios listo me faltó no sé cómo me olvidé listo me voy de nuevo entonces acá actualizo la página ahora si le doy a añadir al carrito hombre vamos ¿qué pasó? actualizo la página añadir al carrito no a ver vamos a copiar esto voy a cerrar voy a abrir una nueva ventana de incógnito vamos a darle en añadir al carrito no me deja a ver vamos a ver acá de nuevo en cursos vamos a entrar en la especialización en WordPress le voy a dar a añadir al carrito y ahora sí ya funcionó ver carrito ¿por qué no funcionaba? por las cookies pues ¿no? por las benditas cookies que se guardan y la memoria caché y todo eso ¿y cómo lo puedo limpiar? ahorita les enseño pero bueno ya está funcionando voy a intentar comprar esto le doy acá a finalizar compra y mira acá en finalizar compra lo que me pide a mí es nombre apellido dirección de correo electrónico nombre de usuario contraseña y realizar pedido vamos a otro vamos acá a cursos quiero el de este de acá el de Google Ads le doy en añadir al carrito ya me permite ahora le doy ver carrito bien voy a quitar la especialización en WordPress voy a quedarme solo con el curso de Google Ads le doy en finalizar compra dice 100 dólares aquí pongo Marco aquí en apellido voy a poner Antonio país Perú dirección de correo electrónico vamos a poner pues cualquier cosa ya vamos a poner cualquier cosa nombre de usuario vamos a poner Marco ah pero espérate acá me va a pedir que pague yo no voy a pagar voy a crear un cupón ya para hacer la prueba un cupón vamos aquí a marketing estamos haciendo la prueba ahí el cupón lo vamos a poner acá añadir cupón ya lo último el último esfuerzo le pongo gratis descuento fijo no porcentaje 100% de descuento publico vamos de nuevo al incógnito acá dice tienes un cupón si le puse gratis le digo aplicar cupón estos colores este azul se cambia en apariencia en apariencia donde les mostré que se cambia el fondo ahí eh bien ya está me falta una contraseña y le doy en realizar pedido es como si estuviese pagando pues ya está y mira me lleva acá hola Marco Antonio me muestra mi curso que he comprado y acá está acá está el curso este es el curso mira a ver ya puedo acceder puedo ir al video o no ya puedo ir al video ya puedo ir ahora está también la parte de ser instructor ¿verdad? me puedo registrar acá para ser instructor interesante desde acá arriba voy a mi cuenta y puedo ver todo lo que tengo cursos inscritos cursos activos cursos completados aquí está a ver el curso si yo si yo dejo alguna pregunta en el curso desde acá puedo ver las preguntas puedo ver bueno mis intentos de cuestionarios mi historial de pedidos ¿verdad? ahí está mis pedidos puedo ver las preguntas o respuestas que haya hecho cuando me responden también puedo convertirme en instructor desde acá desde ese botón en fin ¿qué más? puedo editar mi perfil obviamente puedo cambiar esta foto en fin no me voy a complicar no les voy a complicar la vida a ustedes señores para mí ha sido un enorme placer estar aquí cuídense mucho les mando energías positivas salud bendiciones mucho trabajo y que el señor sea misericordio tenga misericordia y compasión de todos nosotros un abrazo y mis mejores deseos hasta pronto hasta pronto un abrazo Gracias.